Fumando tanto humo que le llaman los bomberos sin dinero Pero siempre con la buena, buena Pasa una docena, me la fumo sin pena El sistema que me detenga, las apariencias son falsas Solo trato de entender, dejo hacer lo que tienen que hacer Vámonos pues, órale pues En inglés otra vez, moviendo los pies En Los Ángeles, es como caminando al revés Ese quien es, a quien conoces, porque mueves A quien le debes, ahora es jueves Aquí la vida es rápida, si no sabes nadar te vas a ahogar Todos quieren plata, sin hacer nada Qué causalidad, es la realidad Águila, no soy máquina No te imaginas, lo que pasa en la cocina Entra en la colina, la verde es la que domina La más fina Rockin' on beats all the time, homeboy Smokin' on weed all the time, homeboy Hittin' up the studio, makin' more noise Don't come around here tryna be a killjoy Don't wanna be playboys, real McCoys They wanna destroy to feel a void, I get annoyed Rockin' on beats all the time, homeboy Smokin' on weed all the time, homeboy Comin' back around with a new sound Brella, brella, ay, smokin' purple haze This life is a maze, that's not made to figure it out Just live it all out, I'm still amazed And I'll be blessed in my own days Burnin' some sage and even a gilded cage Is still a cage that don't change nothin' Stay puffin', stay puffin' Gotta get the fuck up and say somethin' Rockin' on beats all the time, homeboy Smokin' on weed all the time, homeboy Heittin' up the studio, makin' more noise Don't come around here tryna be a killjoy Don't wanna be playboys, real McCoys They wanna destroy to feel a void, I get annoyed Rockin' on beats all the time, homeboy Smokin' on weed all the time, homeboy